Hola, me llamo Andrea, tengo 10 años, vengo de Cama, Sevilla. Voy a dar unas pistas y estoy seguro de que van a venir conmigo a adivinarlo enseguida. Tierra de grandes toreros, tierra de grandes futbolistas, tierra de la salsa chipi y tierra de grandes violonchelistas. Que yo sé de lo que está hablando. ¿De qué, don José? De Cama. Camas. Sin lugar a dudas, Cama. Santa María de Gracia, ahí lo tienen. Se reían los padres de Andrea cuando he dicho de la salsa chipi, pero es que uno es medio camero, uno es medio camero. Y gran aficionado a la salsa chipi, salsa deliciosa, aunque tenga color anticogelante, pero después es una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa. Pruébenla, vengan a Cama a disfrutarla. Ella se ha hecho, se está haciendo grande con nosotros. Es un placer presentaros a esta niña virtuosa, a esta niña que es una músico excelente, que además se atreve con un gran genio para la gran final. Freddy Mercury a escena y Bohemian Rhapsody. Bueno, sin duda, palabras mayores. ¡Bravo! El riesgo total viene a jugársela ante ustedes y por vosotros, ella es Andrea Beltrán. ¡Bravo! Mira, Andrea, que estás en la gran final. Siéntete una privilegiada porque muchísimos querrían estar en tu lugar y no han llegado. Ahora disfrútalo, pásetelo muy bien y que la gente disfrute con tu música. ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algún anecdotario o conjunto? La verdad que, bueno, no que tenga yo O no he tenido mucha amistad con él, ¿no? La verdad que no Pero realmente, sí, sí Tengo que decirlo a boca llena además, ¿no? Tengo grandes amigos en Londres Grandes amigos Y tengo la gran suerte De decir que este señor me escuchaba mi música Entonces para mí ya eso es un honor Que un grande, entre los grandes Escuche a un humilde flamenco Eso me parece genial Y eso lo tengo que contar Nada más, Carlos O sea, por favor Yo creía que no me podía gustar ya más Freddy Mercury Y va, y si a Freddy Mercury le gustaba el flamenco y José Mercé Ya cuando le dimos Freddy Mercury acaba de subir a los altares Ya definitivamente a por medalla al top 3 Andrea Beltrán Te tengo que preguntar ¿Qué ha supuesto para ti Tierra de Talento? ¿Cómo te lo has pasado en todo y cada una de las veces que has pasado por aquí por el escenario? Pues yo, esta trayectoria que tenía en este programa en Tierra de Talento Va a ser inolvidable Va a ser inolvidable No la voy a olvidar nunca Y no creo que viva una experiencia tan grande en mi vida Te equivocas Porque seguro que la va a venir Seguro que la va a venir Esta es una grande Pero Andrea Beltrán le tiene la vida Seguro, segurísimo Preparado Hasta ahora quizá Pero a partir de ahora seguro que habrá mucho más Querida Andrea Beltrán Tú puedes ser la ganadora de esta noche Esa puerta grande es tuya Gracias ¡Bravo! 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 ¡Vamos Andrea! ¡Venga! ¡Bravo! Yo la actuación la he vivido al máximo en todo lo posible y yo creo que ha dado resultados Porque es que otro ser la ganadora y es que no me lo creo todavía La madurez que ella tiene es famosa Con esa edad no se suele tocar así el chelo Es que desnuda su alma completamente esa niña Es muy pequeña para hacer lo que hace Pues a mí me gustaría mucho que esta aventura terminara siendo la ganadora de Tierra de Talento